Vivas dentro de mi En el alma que siento Me alimento de ti Otra parte un momento Para amarte nací Es capaz de ser un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Viva yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Viva yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos Que a ti yo recibo Y aún así Te quiero cada día más y más Mi amor Super Rigo ¿Cómo dices? Baila, 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 baila Vivas dentro de mi En el alma que siento Me alimento de ti Otra parte un momento Para amarte nací Es capaz de ser un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Baila, 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 baila Viva yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Si yo no vivo Viva yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos Y yo te sigo Y yo te sigo Y yo te sigo Solo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Y yo no vivo Viva yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos Que a ti yo recibo Y así nos vamos Con la fuerza imparable PDA Y nos De la voz ¡Rigón! 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 ¡Rigón!